Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero arrancar Tu cariño Como tú Así, así Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Mi gran amor por ti Como tú Me diste amor Y después Un triste adiós Quiero olvidar Tu risa, tu voz Quiero arrancar Y canto por ti Quiero olvidar Que te conocí Así, así Como existes Eres tú Que te conocí Que te conocí Como tú Me diste amor Tú me diste amor Así, así Así, así Como existes Como existes Tú Como existes Te conocí Te conocí Te conocí Te conocí